Uno de mis propósitos en este año es darle más continuidad a este canal porque la verdad es que por ciertos periodos lo he tenido bastante abandonado y a través de estos videos pretendo mostrar un poco de quién soy, qué es lo que me gusta. La verdad es que van a ver de repente un video de viajes o un video de bullet journal o un video de journaling o un video de idiomas o un video de cualquier otra cosa porque la verdad es que no soy una persona que esté centrada únicamente en una sola cosa. Me gusta mantenerme ocupada, me gusta hacer muchísimas cosas, me gusta hacer música, me gusta dibujar, me gusta pintar, me gusta comer pizza, me gusta hacer muchas, muchas cosas. Entonces, pues mi canal va a estar enfocado a eso, a todo lo que me gusta y que quiero compartir con ustedes. Y ahora que estoy como que en modo chill y en modo retrospectiva, quise hacer este video sobre mi experiencia al mudarme a Europa porque siento que para muchas personas que planeen mudarse a Europa o que quieran hacerlo, les puede ser útil pues porque les voy a dar algo de información importante que deben saber antes de decidir mudarse a Europa. Y bueno, todo comenzó en el año 2012 cuando me invitaron a tocar en un evento en Viena y pues yo no conocía a ninguna de las personas que iban a estar en este evento, ni al organizador, ni nada. Simplemente esa persona me contactó por Facebook y me dijo, hola, vi que eres saxofonista y me gustaría contratar tus servicios para una cena de un evento. Y yo así de, ¿esto es una broma? Primero pensé que no era en serio porque dije, bueno, ¿cómo alguien que nunca me he escuchado va a contratarme para irme al otro lado del mundo a tocar en una cena? Y bueno, me puse en contacto con la persona y pues me dijo, sí, 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 yo te pago todo. Y yo de verdad pues no podía creerlo, pero bueno, pasaron un montón de cosas y al final resulta que una de mis hermanas estaba viviendo en España y decidí irme a España por un tiempo, pues aprovechar que ya que iba a cruzar hasta el otro lado del charco, pues estar más tiempo, ver a mi hermana, conocer, conocer la ciudad y tal. Pero yo nunca me había planteado ir a España como uno de mis destinos así predilectos, ¿no? Como se podrán imaginar, para mí el destino así por excelencia era Francia, París o algo así. Pero bueno, por azares del destino, el primer lugar que pise en Europa fue Madrid. Y pues obviamente me enamoré de la ciudad, me enamoré de la comida, de la gente, pues de alguna, pero me gustó muchísimo todo. O sea, era como que una ciudad que para mí hacía muchísimo clic, me encantó todo, 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 quedé fascinada. Estuve como un mes en Madrid, después alquilamos un auto para irnos conduciendo hasta Viena y fue algo también muy gracioso. Fue una experiencia que jamás olvidaré porque pues pasamos un montón de cosas nuevas. Afortunadamente mi hermana y yo hablamos francés y pues eso nos sirvió mucho cuando íbamos cruzando Francia. Pero al llegar a Viena ninguna entendía ni media palabra de alemán. La verdad es que nadie sabía nada todavía. Pero bueno, allí como pudimos, llegamos al hotel y ya todo estaba pues pagado, todo estaba así como que súper lindo, súper bonito. Literal me pagaron absolutamente todo, desde el vuelo de aquí hasta Madrid, hasta el auto, las comidas, el hotel, un recorrido ahí súper bonito que nos dieron. Estuvimos como tres días en Viena y después nos teníamos que regresar súper de volada a Madrid porque nuestro vuelo salía el mismo día que nosotros llegábamos a Madrid. Ese mismo día teníamos que estar ya con las maletas hechas totalmente y abordando el vuelo hacia México. La locura más grande fue que mi hermana ya en ese momento se iba a regresar conmigo y pues se iba a mudar después de haber estado todo un año allá, se iba a regresar a México y era un caos porque no había terminado de empacar sus cosas. Y bueno, fue algo súper loco cómo logramos realizar esa mudanza en tan poco tiempo. Realmente fue en tiempo récord. Durante este tiempo me di la tarea de buscar alguna escuela que me llamara la atención, que me gustara porque aquí yo ya llevaba la mitad de mi carrera. Yo estaba estudiando música y pues la carrera iba a durar ocho años, de los cuales yo ya iba en el quinto año. Pero aún así yo no era feliz en el lugar donde estaba estudiando. Aparte como que en mi vida estaban pasando muchas otras cosas y quería y necesitaba como que un cambio muy grande en mi vida. Así que bueno, para mí la idea de estudiar en otro país fue bastante viable. Así que me puse a investigar todo lo posible acerca de la escuela, de cómo me iba a poder trasladar allá, qué tenía que hacer, todo el papeleo que tenía que hacer para poder validar mis estudios aquí. Obviamente perdí un año de la carrera, pero no importó porque realmente valió muchísimo la pena. Mi familia y mis papás me apoyaron muchísimo en cuanto a absolutamente todo. El primer embrollo era homologar mis certificados escolares para que fueran válidos allá. Y eso me tomó bastante tiempo y bueno, no fue mayor problema más que pues ir, seguir todos los pasos, investigar, llamar, escribir y un montón de cosas. Pero bueno, ese era el paso número uno. El paso número dos era lograr entrar a la página web de la escuela, que yo no sé por qué desde México era imposible acceder a la web de la escuela. No sé por qué. Afortunadamente conocí a una persona que me podía ayudar en este sentido. Entonces, pues bueno, todo ocurrió bastante rápido. Logré tener mi lugar para las audiciones en este conservatorio. Obviamente para poder audicionar tenía que estar yo allá presencialmente. De manera que en cuanto terminaron mis clases, en verano, me fui para poder audicionar. Fue todo un mundo completamente diferente porque yo no sabía muchas cosas. Yo no sabía todos los protocolos que había que seguir. Yo pues simplemente fui, me planté allí con mi saxofón. Me acuerdo que iba corriendo porque no sabía muy bien moverme por la ciudad y temía que se me hiciera tarde. Y al final sí se me hizo tarde y llegué como cinco minutos antes de que me tocara pasar a hacer una audición. Y bueno, llegué ahí más o menos con todo el nervio y sudando ahí la gota gorda a tocar. Pero bueno, el punto es que me aceptaron en esta escuela. Y pues yo no podía estar más feliz, más emocionada. Y pues nada, no sabía todavía muy bien si me iba a ir a estudiar para allá o si qué. Pero bueno, yo aproveché ese viaje para conocer más lugares, viajar, hacer un campamento de verano y tal. Y en septiembre pues ya decido irme a estudiar. Yo ya tenía que estar a mediados de septiembre allá para iniciar las clases y pues hacer todo el papeleo. Siempre todo eso es un poco caótico, pero siempre hay que tener mucha claridad y mucha organización. Porque si no, se nos van las cosas de las manos. A mí me ayudó muchísimo que mi hermana pues ya tenía muchísima más experiencia en esto. Y pues me ayudó un poco como a centrar la cabeza y a ver paso por paso qué trámites tenía que ir haciendo. Entonces bueno, a mediados de septiembre pues me despedí aquí de mi familia. Y la verdad es que sí me fui muy triste y pues muy nostálgica. No, quería irme pero a la vez no. Sabía que me extraña muchísimo a mi familia, a mis apás, a mis hermanas, a mis amigos. Pero pues bueno, yo necesitaba un cambio, necesitaba experimentarlo y decidí irme. El primer año la verdad es que fue el peor. A pesar de que se pueda creer lo contrario, el primer año fue el más horrible porque pues todo era nuevo para mí. Y digo horrible porque pues yo como que no estaba en un mood muy abierto de repente. Y bueno, vivía en una especie de apartamento de siete habitaciones. Y era realmente muy pequeño, o sea, era muy pequeñito todo. Había dos baños, una cocina, una terracita. Y pues al principio estaba todo genial. Había gente joven y me llevaba bien con la mayoría. Pero de repente empezaban a llegar unas personas muy extrañas que la verdad es que me generaban muchísima inseguridad. Porque era gente muy 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 rara. Yo sufría bastante con el tema de limpieza, tanto en la cocina como en el baño. Y pues nada, decidí mudarme de ahí. Y en el lugar al que me mudé pues ya todo era muy diferente, muy 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 distinto. Porque ya estaba yo sola y compartía el piso con un par de personas. Pero ya era como muchísima muchísima paz. Había lugar como para acomodarse, para dejar las cosas sin que nada pasara. La verdad es que tuve mucha suerte porque las personas con las que compartí este piso eran muy responsables, eran muy amigables. Y nunca tuve ningún problema realmente importante. De hecho, se convirtieron en muy buenos amigos y sigo teniendo contacto con ellos. Entonces, bueno, eso en cuanto a la vivienda, es bastante complicado conseguir un piso en Madrid, al menos. Porque hay muchísimos. Pero, por ejemplo, en algunos te piden hasta tres meses de fianza más el mes corriente. Y la verdad es que hablando en un promedio de 600 a 800 o 1000, 1200 euros, pagar cuatro meses, la verdad es que es bastante difícil. Bueno, también hay que tomar en cuenta que si tú quieres alquilar un piso a través de una agencia, esta agencia te va a cobrar a ti hasta el aire que respires. Y si tienes como que la suerte de encontrar un piso que lo esté rentando o alquilando el mismo dueño, pues ya tienes un poquito más de flexibilidad. Ya la verdad es que yo me sentía en este momento muchísimo más tranquila porque sí había tenido experiencia con agencias y te roban todo. Entonces, bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta si es que algún día piensan mudarse o si están planeando mudarse. Retomando el tema de por qué fue el año más horripilante. Es porque yo me estaba adaptando tanto al idioma que a pesar de que hablamos español, realmente era bastante complicado a veces comprenderlos. Porque allí la que tenía que entenderlos y hacer el esfuerzo máximo de entender era yo. Ellos no se iban a poner a pensar, a ver, dijo esta palabra que yo no conozco o yo uso en otro contexto. ¿Qué habrá querido decir? No, yo tenía literalmente que ir traduciendo todo porque era la manera de comunicarme más efectiva. Entonces, recuerdo muy bien que mi primer clase, así, mi primer clase de la carrera era con el profesor más temido de la carrera o el más raro o no sé cómo describirlo. Mis compañeras me comprenderán muy, muy, muy bien. Entonces, yo literalmente no entendía nada. Y habíamos llegado juntas antes de la clase y platicamos un poco, pero ella no hablaba muy bien el castellano. Entonces, las dos nos volteábamos a ver así como que... ¿Qué está diciendo? Poco a poco fui descubriendo que era algo que me iba a topar bastante, bastante seguido. Que iba a haber personas a las que tenía que prestarle así el 100% de mi concentración para poderlos entender. Y bueno, yo aparte no sabía muy bien cómo funcionaba todo. Todos parecían ir como que muy cómodamente, pero como que en una especie de manada. Y eso a mí me sorprendía muchísimo porque era como que todos se comportaban exactamente igual o bastante parecido al menos. Y pues no sé, como que no me hallaba muy bien, no hacía clic, no conectaba totalmente al principio. Y por lo mismo me dedicaba literalmente a ir a mis clases. Eso sí, no faltaba a ninguna. Iba a mis clases y me iba a casa a comer. Y si tenía que regresar a clases, pues regresaba a la escuela. Porque había otros días en los que no podía hacer esto y tenía que llevarme mi comida para calentarla. Y eso me gustaba bastante, pero a la vez no. Porque en la cafetería de la escuela literalmente entraba y era demasiado ruido. Era escuchar hasta la conversación de la última mesa de por allá. Y eso a mí me estresaba. Y más que darme ganas de sentarme allí a comer con todos y platicar. No sé, yo prefería huir porque me gusta más como comer en calma, comer tranquilo, comer lento. Yo como muy, muy, muy lento. Entonces me iba a otra zona donde había un montón de mesas y también había mucha gente. Pero ya no estaba tan encerrada y ya no era tanto ruido. Porque a veces sí yo salía inmediatamente aturdida. Entonces en esa zona había hornos de microondas y todo el mundo iba y calentaba su comida. Y se sentaba allí a comer o se iban a la cafetería a comer. Entonces para mí esa era una zona un poco más segura. Pero probablemente era un poco más segura porque así no tenía yo que conversar mucho con la gente. Y si alguien me hacía plática o platicaba con alguna persona de al lado momentáneamente. Pues era así momentáneamente porque yo buscaba el primer momento para terminarme lo más pronto posible en mi comida e irme. Ya sea a mi clase o a lo que tuviera que hacer. Entonces como que yo misma no me permití convivir con mis compañeros durante ese primer año. A pesar de que había una chica con la que hice clic muy rápido. Es muy alegre. Entonces me hace sentir muy bien. Me hace sentir muy cómoda. Y hasta la fecha somos muy buenas amigas. Y la tengo como que en muchísima estima. Y la recuerdo perfectamente porque fue la primer amiga que hice en la escuela. Después obviamente me fui compaginando más con las otras chicas de la clase. Que también terminaron siendo amigas muy queridas mías. Pero eso me costó bastante tiempo como que abrirme a conocerlas. Como que algo en mí no había trabajado. Yo no había hecho clic completamente. Como que quería estar en México. Pero a la vez sí disfrutaba estar allá. Pero como que yo misma no me encontraba. Entonces una vez que me di la oportunidad de abrirme y conocer a las personas. Pues descubrí que tenía unas compañeras lindísimas. Súper buena onda. De las que aprendí muchísimo. Con las que conviví muchísimo. Y a las que sigo teniendo en muy alta, alta estima. Si yo no me hubiera dado la oportunidad de conocerlas. Y de compartir con ellas. Pues hubiera estado ahí toda amargada. Como en la mayor parte de mi primer año. Entre la gente que tenía costumbres totalmente diferentes. Entre lo pesado que era la escuela. Porque llevaba entre 13 y 15 materias. Pues era bastante carga. Entonces eso también fue un factor determinante. Porque yo tenía que hacer una especie de nivelación. En cuanto al conocimiento que yo llevaba. Y bueno, todo eso ayudó muchísimo a que yo viviera como que con cierta distancia. Como que sin quererme integrar completamente bien a la nueva vida que estaba teniendo. Pero poco a poco vi cómo iba cambiando eso. Cómo mi actitud iba cambiando. Cómo lo iba empezando a disfrutar muchísimo más. Me quejaba menos del frío, del calor, de las clases, del metro, del banco, de todo. Porque realmente eran cosas que me sacaban muchísimo de onda. Cómo podía ser tan diferente. Yo lo que tenía que hacer era aceptar que simplemente allá las cosas eran diferentes. Que las cosas eran así. Y que o me adaptaba o me regresaba porque no había de otra, ¿no? Entonces poco a poco fui dando como que esos pasos pequeños. Pero muy significativos. Y fue cuando empecé, como les digo, a disfrutar muchísimo. A disfrutar de la compañía, de los compañeros, de los amigos que estaba haciendo. De todos los lugares que conocía, de toda la gente que conocía. Tenía mucha gente en la que podía confiar. Y hasta de la persona de la que menos pensaba que podía yo apoyarme en algún momento difícil. Encontré ayuda. Y bueno, para cuando me titulé y terminé todo, toda mi carrera. Finalmente decidí volver a México. Y aunque mis planes eran regresarme a los pocos meses. De hecho, yo ya tenía mi vuelo de regreso y todo. Al final terminé prolongando un poco más mi estancia. Y entre que iba y que venía y que iba y que venía. No fui sintiendo como que tanto el cambio. Porque yo he estado acostumbrada a venir dos veces al año. Entonces, bueno, este año que acabo de terminar. A pesar de que yo tenía planes de regresarme nuevamente. Terminé quedándome en México. Y la verdad creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Creo que de haber estado allá. No sé cómo habría podido estar durante esta pandemia. Porque de por sí ya ha sido difícil. Estando aquí en mi ciudad natal. Incluso teniendo mis zapas aquí a un lado. Creo que el destino tenía otras cosas preparadas para mí. Y por fortuna aquí estoy. Entonces, bueno. Espero que este video les guste muchísimo. Si quisieran que les hiciera un video más específico. De cosas como visado. O qué tipo de permisos especiales se pueden utilizar para ir. O algún lugar que conozca para que puedan alquilar un depa. O cosas así. Déjenmelo en los comentarios. Y con gusto les hago un video sobre eso. No se olviden de suscribirse. Recuerden que es completamente gratis. Y activen la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ni un video. Bye. Bye.